Y me voy a dirigir al Presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del Pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, magistrado? ¿Qué pasó, magistrado? ¿Qué pasó, magistrado? ¿Qué pasó, magistrado? ¡Mierda!